En dos minutos lanzamos la bomba. Todas las pruebas están aquí. Tiene que implicar a los grandes medios. Soy médico, no una animadora. Será un bombazo. No te eches atrás ahora. En diez segundos estará en la web. Van a darlo en todas partes. Necesito el apoyo de verdaderos profesionales. Han estado expuestas cientos de miles de personas. Hace 30 años que existe este medicamento. ¡Despertad! Me imagino que se harán cargo de algunas cosas. ¿De verdad cree que lo harán por gente como yo? Sí. ¿Una guerra contra las farmacéuticas? Vas a pillarte los dedos. Sin fondos, no hay investigación. Y es para los enfermos, ¿por qué te metes? ¡Nos van a destrozar! Calma. ¿Crees que basta con ser una bocazas? Coge tu lengua piperina, señora Irene Frashon, y veamos cómo te las apallas. Lo dejo, se acabó. Estoy quemada. No puedo hacerlo. Nunca descansarás si no llegas al final. Tengo miedo. No hay lucha sin miedo. Todos los luchadores sienten miedo a que te crees. ¡Vaya! ¡Esta es la buena! Le haré la pregunta a la que su libro no responde. ¿Cuántas muertes? Ante un resultado así, deberíamos preguntarnos... ¿Y si fuera cierto? Ante un resultado así, debería darlo fuera de完了ación. Subtitulado. X